Tómate un respiro, pon en la balanza el corazón en frío Guárdame un abrazo, tus pupilas para no perderte el paso Dale la vuelta en sol Y mientras tanto, háblame con tu silencio Y reemplázame en tus celos, sacrificame en tu almohada y en tu piel Y mientras tanto, equivócate en tu duda Y en tu cama ponle cura a tus instintos Y a tu voz ponle mi nombre Que murmuras y se esconde Tómate un tiempo mi amor Que yo viviré esperando Mientras tanto Tómate un respiro Deja que nuestras piedras se las lleve el río Guárdame un atajo Si vas en precipicio No mires abajo Dale la vuelta en sol Y mis lamentos Se confundan con tus risas Pues tu amor Pues tu amor no tiene prisa Si te encuentro en plena calle Imagina que no existo Que soy nueva en tu vereda Que si pasas esa prueba No habrá pena que nos calle Y mientras tanto Y mientras tanto Háblame con tu silencio Y reemplázame en tus celos Sacríficame en tu almohada y en tu piel Y mientras tanto Equivócate en tu corazón Equivócate en tu duda Y en tu cama ponle cura Tus instintos Y a tu voz ponle mi nombre Que murmuras y se esconde Tómate un tiempo mi amor Que yo viviré esperando Mientras tanto Hablas de mí Y al oírte No puedo creer Que estés hablando de mí Hablas de mí Y al hacerlo tratas de ocultar Lo que he sido para ti Yo que fui Más que tu vida Yo que siempre te creía Tan seguro entre mis brazos Yo que cada noche daba La plenitud de mi alma Si es que tú Me lo pedías Hablas de mí No es posible Alguien pueda creer Lo que cuentas de nosotros Más si algo queda por dentro Algo más que tu despecho Sé sincero ante ti mismo Y antes de hablar del pasado Piensa que tal vez un día Quieras volver A mi lado Hablas de mí Y al oírte Y al oírte no puedo creer Que estés hablando de mí Hablas de mí Hablas de mí Hablas de mí No es posible Alguien pueda creer Lo que cuentas de nosotros Más si algo queda por dentro Más si algo queda por dentro Algo más que tu despecho Sé sincero Ante ti mismo Y antes de hablar del pasado Piensa que tal vez un día Quieras volver a mi lado Y antes de hablar del pasado Piensa que tal vez un día